A través del 6to Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortez, están realizando la rehabilitación de 34.3 kilómetros de carretera que estaban en mal estado en el municipio de Río Blanco. Gracias al esfuerzo de las máquinas del ejército, a veces yo por lo menos no podía sacar la leche porque me quedaba pegado. Estaba mal el camino, que había subidas, que no salía, pero ahorita ya se mira que ya van prosperando. ¿Ya no podían entrar? No, ya no subían, ya no entraban, ya ni encadenados. En este tramo de carretera, cuatro esquinas Guanaguas, la isla La Pedrera, están trabajando 22 efectivos militares. De donde al inicio de este año productores tenían dificultades de sacar la producción. Se cree que el ejército solo es para guardar la soberanía del país, no, el ejército tiene sus especialidades, ingeniería, en diferentes actividades, acuático, aéreo, terrestre, como sea, pero hoy lo vemos haciendo carretera aquí, en estas partes incómodas, difíciles de penetrar. El trabajo que lo están haciendo está bien hecho y es un avance y uno se siente más seguro al salir. En esta zona salen grandes cantidades de granos básicos y productos lácteos. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza.